Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy tenemos de todo un poco. ¿Por qué de todo un poco? Porque hay noticias, hay información, hay pequeños bugs y hay mucho, pero mucho que hacer antes de la 1.2. Así que, atentos. Vamos a comenzar con lo siguiente. Lo primero es la situación actual. Hay inestabilidad en el juego. Yo creo que no es ningún secreto. Desde el último parche que me tiraron ayer, no sé si lo oí lo acomodado. La verdad es que mucha gente se sigue quejando. Por alguna razón, no sé por qué, hay como problemas al cargar texturas, al abrir cofres y un montón de cosas más. Se nota que es un problema al cargar zonas, específicamente. Porque si haces un teleport, por ejemplo, la zona no ha cargado. Hay como paredes invisibles, hay cofres que no cargan. Es toda una movilidad y tienes que entrar y salir del juego. La verdad, sinceramente, es uno de los males más molestos y más sencillos y menos caóticos que ha habido recientemente. Sobre todo con el resto de beneficios y cosas positivas que hay actualmente. Lo primero, también tomar en cuenta que todavía hay bugs pendientes, como los de la mesa de crafteo. Y algunos deben de salir y entrar antes de poder interactuar con cualquier objeto. No sé por qué, deben ir al menú principal y volver a entrar. Les dura bastante tiempo, pero luego, posiblemente, a lo largo de todas sus jornadas de juego, les vuelve a suceder. Así que, nada, quiero recalcar estos bugs antes de todo. ¿Por qué? Porque mi idea no es atacarlos, ni nada por el estilo. Sino, más bien, dar a entender o compartir la información de que si tienes alguno de estos problemas, mucha gente los está teniendo, seguro los resuelven para el parche de 1.2. Casi seguro. Ahora, algo que debemos de saber. Los merch, la unión de servidores, fueron todo un éxito. Todo un éxito. Resulta que no hubo ningún problema drástico. La gente no ha perdido absolutamente nada. Pero, antes de caer en todo ese detalle, vamos a ver la noticia. Resulta que hubo un mantenimiento el día de hoy de nuevo, porque para poder atender a las compañías que fueron transferidas, pero no recibieron una remuneración sobre sus territorios perdidos. Esto ya fue hecho, y de paso, resulta que también había quests duplicadas, que se estaban duplicando por el lag, el problema de la carga de los servidores. Bien, ahora, pasando a otra noticia y con esa celebración clara, porque tenemos merch. Eso significa que hoy deberían estarse uniendo varios servidores de Sudamérica, cosa que felicidad a todos aquellos que van a poder jugar con más gente. Ahora, por alguna razón también mucha gente se dejó pasar que esta gente, los desarrolladores, comentaron hace poco el tema de qué pasó con el equipo de Harvesting, de Horticultura, que se ha compartido y se le ha dado a todos los jugadores. Bien, en principio, todo este texto es para explicar el contexto pasado, que ya todos conocemos. La liaron, nos quitaron el set, luego nos lo dieron de nuevo. ¿Qué pasa? A muchos no le dieron nada. ¿Por qué no les dieron nada? Porque supuestamente no se registró nunca que tuvieras un set de Harvesting. Bien, sin embargo, hay muchos también, en mi caso, a los que le dieron un set de Harvesting con el máximo Gearscore. Y aquí explican por qué. Porque no podían calcular el Gearscore, es decir, el porcentaje que tenía tu ítem, de beneficio. Así que lo dieron con el porcentaje máximo. Y si tenías una pieza de estas alguna vez, por tus manos, sea comprada, sea looteada, sea de cualquier forma, pues resulta que solamente con tenerla te daban el set completo. Mucha gente terminó con el set de Harvesting al 600 de Gearscore y mucho más. El detalle está en que si tuviste el Tier 5, pues te daban el Tier 5 con el máximo Gearscore. Si tuviste el Tier 4, te daban el Tier 4 con el 500 de Gearscore. Si tuviste el Tier 3, pues te daban así, sucesivamente. El Tier 3 con 400 de Gearscore. Pues eso ya, claro. Lo siguiente. Están a punto de tumbar el servidor de pruebas. Están a punto de tumbar el PTR porque van a hacer unos mantenimientos, unos ajustes, unas cosas, en todo el sistema de Expertise y Gibson. Aparte de eso, que también quieren como que replantear la forma en la que la gente está probando el sistema de profesiones. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Con eso claro, con todo eso claro, quiero hablar de lo siguiente, que mucha gente está haciendo eco de esto. Y es lo que te vienen dando las cajas de materiales de profesiones. Resulta que hace poco anunciaron que las profesiones, después de que llegaran a 200, van a tener una especie de círculo o carga o lo que sea, o barra de carga, como se presente, que va a aumentar según cuánto craftees. Mientras más craftees y mientras más experiencia consigas, más oportunidades vas a tener de que ese círculo se cierre, se complete, y al completarse, que tiene tres niveles de ese círculo, por cada nivel, que completas todo ese círculo, te van a dar cajas de estas. ¿Qué pasa? Hay mucho ruido y mucho pánico porque los trofeos van a ser regalados. Que de regalados no tiene nada, ya vamos a ir a eso. Van a ser regalados en estas cajas y los va a dar casi siempre. Y no solamente eso, también las recetas de mobiliario también van a ser dadas. Como pueden ver acá, en esta lista de recetas, hay recetas muy top. Muy, muy top. Demasiado top, de hecho, para mi gusto. Pero, la verdad es que no todo lo que brille es oro. Y a eso quiero llegar. ¿Qué deberías estar haciendo tú, ahora mismo, para cuidar tu economía y prepararte para este problema? Lo primero que debemos saber es lo siguiente. Vamos a cada un segundo. Entrar en el juego es importante. Y lo siguiente es venir acá a ver todo el tema de mobiliario y darte cuenta de que va a ser muy complicado que tú subas el nivel de mobiliario simplemente con crafteos normales. Entonces, la primera especulación real que hay sobre esto no va a ser solamente el tema de que van a acabar los trofeos. No. La especulación real que puedes hacer, y lo primero que deberías estar tomando en cuenta, es que la gente que lo vaya a subir va a hacer ítems cualquiera, con tal de poder ir acercándose a una buena receta. Una buena receta que en los primeros días valdrá menos y, perdón, valdrá más. Y, posteriormente, valdrá cada vez menos, como todo. ¿Por qué? Porque va a haber más en el mercado, va a haber más en circulación, todo el mundo ya tendrá la suya y, poco a poco, bajará su valor. Pero lo importante aquí, y mi recomendación, no es que corras a dejar de hacer rutas de cofres. Más bien, aprovecha las rutas de cofres porque ahora mismo vas a necesitar un montón de solvente. Y, posiblemente, debido a esta locura, durante todo el mes de diciembre y parte del de enero, el solvente lo veamos en precios estratosféricos. Pero no solamente eso, también el petróleo. ¿Y adivinen quién compartió una ruta de petróleo y tiene en el canal alguna lista de reproducción sobre cómo sacar dinero rápido? Esta que está acá. Así que pueden aprovechar la ruta de petróleo, guardar todo el petróleo que puedan en cualquiera de sus baúles y, aparte de eso, hacer muchas rutas de cofres para sacar solvente y, posiblemente, por qué no, las piezas que les hacen falta para sus trofeos. Porque, de paso, recuerden que hay que llevar el furnishing a 200 y, después de eso, darle horas farmeando y crafteando con solvente y oil, que es una de las mejores opciones que tienes según esto. Esto ya lo hemos visto y, la verdad, es que es muy interesante, está bueno todo el tema. Pero, recuerden, la verdad, una de las mejores opciones para poder manejar esto va a ser esto. El Monogamy Stain. Así que tomen eso en cuenta. Lo otro, ¿qué más podemos ver para todo el tema de lo que viene siendo prepararnos para la 1.2? Pues, sacar piedra. Sacar mucha, mucha, mucha piedra. ¿Por qué? Porque van a necesitar gypsum. Que, por cierto, estos árboles ya dan gypsum. Van a darnos diamond gypsum. Que esto nos va a servir para llegar a cierta cantidad de yeso o gypsum. Para poder aumentarnos esta marca de agua. ¿Qué pasa? La piedra, ¿por qué? Porque resulta que la gente va a estar aumentando su marca de agua con este plan. Que es hacer llaves de dungeons. ¿Qué pasa con las llaves de dungeons? Pues, resulta que no son baratas. Las llaves de dungeons necesitan runestones. Necesitan corrupted loadstones. Y, de paso, cores. ¿Dónde se saca esto? ¿Qué pasa con estos cores? Pues, resulta que para tú poder hacer un core. Necesitas un Dying Heart y Elemental Heart. Y, para eso, necesitas motas. Tanto elementales como Eternals. Así que, por allí, vas a poder hacer un montón de pastas si farmeas lo que viene siendo motas elementales. Pero, no solamente eso. También van a necesitar de otra cosa. Otra cosa que viene siendo algo que parece muy básico, pero necesario. Y es que las runestones necesitan 5 Obsidian Boilstone. Y eso necesita loadstone. Y así sigue hasta la base, que es piedra. Todo el que farme de piedra, posiblemente, empiece a haber un aumento considerable en su economía como ítem. ¿Por qué? Porque si queremos hacer una dungeon diaria para aumentar nuestra marca de agua. Pues, se viene difícil. Vas a tener que invertirle un montón. Aún cuando tú consigas los ítems necesarios. Tus chisels y todas tus movidas. Para poder hacer tu core y todo el tema. Te va a hacer falta runestone. Te va a hacer falta runestone. Así que prepárense para sacar piedras como locos. ¿Bien? Eso es lo principal. ¿Bien? Ahora, otro detalle que también puede tomar en cuenta. Hacer muchas grietas. Y finalmente, finalmente. Gente, háganme caso. Comiencen a hacer rutas de cofres ya. Hace dos vídeos atrás. Les compartí dos rutas de cofres. Una para los trofeos. Y otra para que suban la marca de agua solos. Súbanla ya. ¿Por qué? Porque este sistema te va a simplificar la vida en muchos aspectos. Pero complicar la vida en muchos otros. ¿Bien? Tomen en cuenta que los desarrolladores ya dijeron que tengas en promedio una necesidad de 32 bumps. 32 aumentos de year score. Para eso va a estar el gypsum. Pero 32 aumentos no suena a nada. Pero cuando tú multiplicas 32 por 5 de todo tu set. Luego por 3. Luego por 2. Es una locura. ¿Bien? Así que va a ser un montón de gypsum. Vas a necesitar parmear y craftear un montón de cosas. Así que hagan cofres de una vez. Aprovechen el momento. Que para eso está. Es el momento perfecto para eso. ¿Bien? Ahora. Antes de finalizar. Tengo un espacio dedicado a curiosidades. Sí. Un espacio. Porque ahora soy un noticiero. Según todo esto. ¿No? Y es que. A ver. Hay una curiosidad bien bien interesante. Y es que la gente ha creado esto que está acá. Que es. Hace 14 días ya casi. Un post para pedirle a los jugadores. Perdón. A los desarrolladores. Que jueguen el juego. En una rune de Myrgar. ¿Ok? Que busquen un personaje. Y puedan tener 550, 580 years score. Que ellos deciden sus profesiones. Y que hagan una rune de 5. O de hasta 10 personas. En Myrgar. ¿Ok? O mejor aún. En Dinastía. Que ahora. Ya mañana. Subiré un vídeo sobre que tan complicado está. Créanme. Está bien difícil. ¿Ok? Entonces. Que hagan su rune. Y lo maten absolutamente todo. La verdad es que yo creo que. Es un pedazo de reto. Porque no tienen idea. De lo mucho que ha subido la dificultad. Y una parte de 5 personas. Que supuestamente es lo normal. No va a poder aguantar ese reto. Ni de coña. ¿Ok? Así que allí tienen eso. Para finalizar gente. También les quiero recordar. Que cualquier duda. Cualquier problema. Cualquier duda. Que tengan sobre las noticias. O que quieran estar enterados. Existe una página llamada. Debtracker. Dentro del foro. Este Debtracker lo que hace es mostrarnos. Cada una de las respuestas que han dado los desarrolladores. ¿Bien? Así que. Ahí pueden enterarse de los últimos posts. Las últimas respuestas. Y qué ha pasado. Es mi fuente principal. Para saber sobre las últimas noticias. Y compartirles a ustedes. Todo lo que encuentro. Siempre y cuando lo vea relevante. ¿Vale? Por último. Y para finalizar. Gente. Se viene un torneo pvp. El primer torneo pvp. Se viene. Hemos llegado a la meta de suscriptores. El torneo pvp. Les puedo adelantar. Que va a ser para Europa. Y para. América. Sí. Porque vamos a estar en. En NEA East. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto lo voy a anunciar mañana. Voy a hacer todo un vídeo. Explicando las normas. Cómo va a ser. Cómo van a poder participar. Cuántas personas van a ser. Si te interesa. Pues. No te lo pierdas. ¿Vale? Aparte de eso. Súmate al Discord. Sígueme. También en el resto de redes. Como puedes ver. Estoy siempre en directo. Todas las noches. A partir de las. 8. 9 pm. Hora de España. Muchísimas gracias por estar acá. Y. Llegaste hasta el final. Como siempre. Hashtag. Team final. En los comentarios. Cuéntame. Qué te parece todo esto. Muchas noticias. Lo sé. Todo. Ahí. En un solo sitio. Para no hacer 18 vídeos. Que te hacen perder el tiempo. De 7 minutos diferentes. No. Todo siempre resumido. Y cómodo. Venga. Hasta luego. Espero les haya gustado. Gracias por estar acá.